Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó, con mucho gusto siempre para vosotros, ya lo sabéis. Vamos a hacer la predicción para esta semanita, para el signo de Piscis, para los amigos de Piscis. Vamos a empezar con las piedras que curan, el consejo que nos quieren dar en estas cartas, y luego seguiremos con el tarot, si os parece. Empezamos. Muchas gracias. Vamos a ver. Deciros también que siempre es un gusto y un honor de que estéis suscritos en el canal, porque de esta manera también podéis participar en las tiradas que hago yo gratuitas cada mes para los amigos y suscriptores del canal de Rosa de Jericó. Vamos a ver, ¿qué quieren decir estas cartas para ti, Piscis? Vamos a sacar unas cartas, que son las cartas de las piedras que curan, que curan el alma, que curan el corazón, a veces, ¿no? A veces lo tenemos muy dañado, mucho, mucho. La carta de Esmeralda dice, Piscis, aprende a escucharte a ti mismo, intuiciones de salud. Quizás esta carta, si te ha salido, es referente a que a lo mejor, pues, últimamente, por lo que sea, no te estás escuchando mucho o estás dejando atrás alguna molestia y no te está dando importancia. Quizás lo que te hace referencia a esta carta es que empieces a escuchar esos dolores o esa molestia para que así puedas, pues, sacar una idea de por qué te viene eso o es una cosa del pasado. En fin, no dejarla pasar, ¿vale? Esto sería el sentido de la carta para vosotros, ¿no? Por eso dice, aprende a escucharte a ti mismo, son intuiciones de salud, ¿vale? La siguiente carta nos habla de Cristal de Cuarzo y dice, pureza, éxito, felicidad, seguridad, fuerza y que vas a conseguir todo lo que te propongas. El momento que tú te pongas en marcha, el momento que tú te conciences de que quieres ir por un camino y lo debes de luchar, ahí es cuando va a empezar tu giro, tu cambio, ¿vale? En ese estancamiento que a lo mejor tienes, tanto mental como físico, por lo que sea, ese va a ser tu cambio también. Y la siguiente carta nos habla de Angelita, nos habla de la transformación a una libertad, a una creatividad, a una transformación también. Quizás a lo mejor estás llevando un ritmo de vida o un pasar de vida que quizás está llegando a su ciclo final, por decirlo así. No es ni malo ni bueno, simplemente que la vida son ciclos, ¿no? Y quizás ahora tienes que estar en otro ciclo que ya te está tocando el final para empezar uno nuevo. Esto no quiere decir que sea mejor ni peor, simplemente es un cambio de ciclo dentro de tu vida que vas a experimentar cambios que a lo primero pueden ser un poco raros, pero en el ciclo de la vida o como tú estás viviendo en el momento presente que estás viviendo, pues es lo que te toca vivir. Esto es lo que nos diría también la carta. Pisces. Y el cuarzo reutilizado nos habla de paciencia. Sobre todo tienes que tener paciencia, estabilidad y seguridad. Cuando tú tengas la paciencia, te verás más seguro y más segura para hacer esas acciones que tú quieres hacer, ¿vale? Y vas a llegar a tener esa estabilidad que tanto estás buscando. Porque hay muchos que estáis buscando una estabilidad. Puede ser económica, personal o simplemente de salud también, ¿vale? Vamos a ver qué quiere decir el talón para ti en esta semana. Vamos a pedir energías para ti, para el talón. Arcanos mayores, arcanos menores, decime la palabra del día para los amigos y amigas de Pisces. Vamos a ver. ¿Qué dice el talón del mago? Que es tan sabio, ¿no? Vamos a ver las energías del universo. Con las energías de lo que es el mundo angelical también, por supuesto. Que nos ayudan en cada día el paso de vida, ¿no? Vamos a ver, Pisces. Espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Energías para ti, Pisces. Vamos a buscarlas. Energías para Pisces, por favor. Yo le pido al tarot. Yo le pido al tarot energías para Pisces. Para el signo de Pisces, elemento de agua. Vamos a ver. Vamos a cortar. Y vamos a ver qué nos dicen estas cartas tan mágicas. Porque son muy mágicas. Vale. Bueno. Quizás ahora dentro de tu casa puede ser que estés viviendo algún bache o alguna situación que no es realmente la que tú quisieras, ¿vale? Estás y no estás. Es como decir, sí, bueno, estoy, a momentos estoy bien, a momentos no estoy tan bien, ¿no? También la economía o temas de problemas con el trabajo o algo así, derivado de la economía, también te hace tambalearte. A veces te da la sensación que estás siempre como en la cuerda fluja, también nos diría, ¿no? Hay personas que se van a acercar a ti también para ayudarte. Sobre todo en el tema del dinero, sobre todo en el tema de estabilizar una situación que la tienes un poco caótica, también nos diría. La siguiente carta nos habla el rey de copas, que es tu arquetipo, por decirlo así, ¿vale? Y nos habla de eso, de sabiduría. Tienes mucha sabiduría que le podrías dar una vuelta. Bueno, ¿la vuelta en el qué? En la vuelta de que eres una persona que puedes lograr muchas cosas, pero si te esfuerzas, si estás centrado, si no dejas eso para más tarde, en fin. Concentrarte más en ti, en lo que tú quieres y lo que tú no quieres, ¿vale? Estar más tiempo contigo mismo o contigo misma. La carta de la justicia nos habla de que tú tienes un equilibrio y tienes una tranquilidad, ¿vale? Y nos habla que después de la tormenta viene la calma. Hay lazos que también, aunque tú no los veas hoy en día, también es una ayuda, es un progreso. Es un paso que te están dando para que tú vivas con más tranquilidad también. Pueden ser parientes, puedes ser un compañero de vida, una compañera de vida, pueden ser tus hijos, o sea, ese lazo que, aunque por momentos parece que se quiera romper, no se va a romper. Si tienes problemas judiciales, papeleos, en fin, todo lo que tiene que ver con la justicia, quédate tranquilo o tranquila que todo eso se va a solucionar también, ¿vale? Vas a recibir ayuda, ¿eh? Mira, tienes la carta del sol, nos habla de que dentro de lo que cabe hay un bienestar en la salud, ¿vale? Aparte de los achaques que tú puedes tener. Y también nos habla de estar bien con tu pareja, de estar feliz, de encontrarte en tu mundo y en tu modo, ¿no? No has tenido que hacer nada ni cambiar nada para estar a gusto con la persona que tú quieres o la persona que estás conociendo. Estás viviendo un momento, un pasaje de tu vida bastante feliz, con ilusiones, con altos y bajos, pero con bastante ilusiones, ¿no? Por esa proyección que tienes por esta persona, en este caso, ¿no? Si estamos hablando de pareja, en este caso, pero también nos habla de salud, nos habla de estar bien en todos los sentidos, en volver a coger tu energía también. Nos habla también la carta del nueve de oro. El nueve de oro es una carta que nos habla de dinero, nos habla de riqueza, nos habla de empezar una nueva tarea, también nos dice, ¿no? De estar mucho tiempo a lo mejor parado en una situación y ahora empieza a moverse todo, ¿no? El trabajo, el dinero, en fin, la salud, el cambio de casa, también nos podría hablar también de un cambio de casa. O salir de una situación que ya no es para ti, lo que te decían las cartas que curan, las piedras que curan. Es un cambio de ciclo también, ¿no? Pero es muy buena carta. Todo se va a poner bien, ¿no? Y si esperamos un trabajo o habías echado un currículum para un trabajo, piensa que también te van a llamar, ¿vale? Vamos a ver qué más quieren decir. Estas cartas están interesantes para ti. Vamos a ver. Vamos a buscar tu energía, Pisis. Vamos a ver qué noticias en estas cartas para ti. Vamos a ver. Bueno, el emperador. Muy bien. Mira, el emperador y la emperatriz, aquí hay una pareja que se va, si no todavía, si no está todavía ya conformada, esta pareja se va a conformar sí o sí. El emperador y la emperatriz son, es el, es el, como diría yo, es la otra mitad, ¿vale? Si quizás en el amor no has tenido suerte, Pisis, y has dado muchos tumbos o la vida no te ha llevado por pasajes buenos, ahora estás en el conocimiento o estás con la suerte, por decirlo así, que vas a encontrar a tu media naranja o a esa persona que realza tanto tus virtudes como no tus virtudes, ¿no? Puede ser un compañero de vida, ¿vale? Pero está muy bien marcado en estas dos cartas, ¿no? Porque el talón nos está hablando de eso, del emperador, la fuerza del emperador con la sabiduría de la emperatriz, ¿no? El, el, el querer llevarlo todo, el querer luchar por una cosa, el querer, el querer, ¿no? Sería esto, es querer hacer las cosas, ¿no? Y ver que estos deseos que tú tienes, tanto económicos como personales, se van a hacer realidad, también nos dirían estas dos cartas. Pero es una pareja muy interesante, ¿no? Si estás viviendo en este momento este ciclo, es una persona que te diría que es, es tu media mitad, ¿no? Aunque puede ser que no lo reconozcas hoy en día, pero con el tiempo lo reconocerás y la reconocerás que es esa media mitad también. Es una combinación perfecta, el emperador y la emperatriz, pues es la cara y la cruz de lo que tú no quieres ver o tú no ves, la otra persona lo ve y viceversa, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué nos dicen más estas cartas? Pero es una combinación muy bonita, la verdad, que sí. En todos los aspectos, ¿eh? De lucha, de disciplina, de hacer las cosas bien, ¿no? De no dejar las cosas para más tarde, o sea, una serie de cosas que te favorecen si estás en esta energía de la emperatriz. Nos habla también incluso de conocerte tu cuerpo, de analizarte mucho más, de quererte más, de escucharte más, en fin, como real. Muchas cosas que estaban dormidos o dormidas en ti, ¿no? Vamos a ver. Bueno, la carta de los viajes, el 6 de espadas es una carta de los viajes, de movimiento, dejar también amores atrás, situaciones que ya, pues ya no te hacen bien. O sea, vivir del pasado no es bueno, ¿no? Sí, es bueno recordarlo para no volver a cometer los mismos errores del pasado, pero no es bueno vivir del pasado porque te limita, te limita mucho y te hace siempre estar como nostálgico o nostálgica también. Nos habla de movimientos largos, cortos, pero nos habla de eso, de que vas a estar, pues, una semanita, pues, de arriba abajo, visitando a alguien que tú tienes de lejos o que añoras a alguien también, ¿vale? También nos habla de eso, de estar añorando, o incluso también, esta carta también nos puede hablar incluso de relaciones de estas a distancia también, ¿por qué no? Es una energía de basto, perdón, o sea, es una energía de espadas que tiene que ver con lo mental, ¿vale? Más que con lo físico. Sí, puede ser que estés a lo mejor, lleves unos días o un par de días tengas en esta semana un poco de desánimo. De tenerlo, quizás a lo mejor estabas muy bien o lo que sea y van cambiando las cosas y te sientes como desanimado o crees que todo lo que habías conseguido, pues, ya no es el mismo resultado. O sea, son tus mismos conflictos como persona, ¿vale? De estar en un punto de tu vida, pues, a lo mejor no tan a gusto o no tan bien como tú quisieras o quizás has estado en una temporada muy buena y ahora, pues, te ves como un poco desalentada o desalentada, ¿vale? La carta de las de basto nos habla de hay algo que tiene que empezar, hay algo que tiene que empezar, ¿no? Pero aquí también la carta del siete de espadas también te dice, ¿no? Que hay algo que tiene que empezar, quizás es una relación, un nuevo trabajo, pero también te advierte. La carta del siete de espadas, no nos vamos a engañar, es una carta de descuidos, de desconfiar, ¿vale? Quizás a lo mejor te estás abriendo a personas, ¿vale? Con sentimientos nobles, con confianza, y esta persona no es igual que tú, no es igual que tú, entonces tienes la constancia de hacer más o menos lo que tú predices, lo que tú quieres, ¿no? Pero esta persona siempre como que, siempre te va a dejar como un mal sabor de boca, ¿no? Porque no sabes cómo pillar a esta persona. Quizás el aprecio o el cariño o lo que tú quieras tenerle no te deja ver que es una persona ladrona de sentimientos y de acciones también, ¿vale? Es de, tienes que tener cuidado porque si algo nace y nace ya con estas energías de espadas, pues te puede hacer, te puede perjudicar, ¿vale? Porque una vez si te enamoras, una vez que has cogido cariño a una persona, es muy difícil volver a echar atrás cuando hay ese apego también, ¿vale? Por eso que tienes que ser consciente si esa persona es para ti o no es para ti. Eso quiere decir también un trabajo, ¿vale? Puede hablar del siete de espadas también, pues te advierte de que tienes que tener los ojos bien abiertos y no confiar, pues en muchas situaciones que tienes que vivir esta semana también. Vamos a ver, otra carta más, mira, la carta de la rueda de la fortuna. La carta de la rueda de la fortuna nos habla que es algo para ti, que viene para ti, ¿vale? Hay algo bueno que viene para ti. Para algunos, la carta de la rueda de la fortuna, incluso la carta del cinco de oros, porque claro, la carta del cinco de oros nos habla de, pues a veces momentos delicados de salud, por ejemplo, ¿no? Pero que tú vas a tener suerte de salir de todo eso también, te diría. También nos habla de eso, de épocas de altas y bajas, pero también al estar ahí con el cinco de oros también me quiere decir que puede ser que tengas un golpe de suerte también, ¿eh? Si puedes comprar algún décimo de lotería o un, no sé, un boleto de algo, no sé, algo, no estaría de más que lo hicieras, porque la carta del cinco de oros nos habla de, pues puede ser incluso que ahora mismo no estés trabajando o estés cobrando algo porque estás en una baja laboral o lo que sea, ¿no? No estás en activo, pero eso no quiere decir que no tengas un golpe de suerte, porque la carta de la rueda de la fortuna nos habla de eso, de golpes de suerte que vienen por destino. O sea, no tiene que ver mucho, y es para ti, o sea, no es una cosa que está enfocada solo en esto como energía, no, es para ti, ¿no? La carta de los enamorados nos habla de volver con alguien, ¿vale? Del pasado también, y no están las cosas conclusas. Tú a lo mejor quieres volver con esta persona, pero esta persona todavía no lo tiene muy claro, en el sentido de que quizás ha dicho que ha cambiado o tú vas a ver un cambio, pero va a ser por un tiempo. O va a ser un cambio de decir vuelvo con esta persona, pero quizás es todo un poquito fachada, ¿no? Para convencerte, para que esta persona ahora mismo lo está pasando mal porque esta persona quiere estar contigo y tú le estás poniendo límites también, ¿no? También nos habla de buenos consejos, la carta de los buenos consejos, también nos habla de situaciones que se van a romper, pero para un bien también, ¿no? La carta del 6 de oro con el 6 de, en este caso sería 66, ¿no? Por la numerología también es un signo de suerte, ¿no? El 4 de oro nos habla de estabilidad económica, nos habla de empresa, nos habla de estar trabajos estables por tiempo, o sea, y viene con el triunfo del carro, o sea, el carro lo que te va a dar es movimiento, sabiduría, saber lo que quieres y lo que no también, o sea, si estabas un poco perdido en según qué historias, ahora sí que vas a estar más con los ojos abiertos en ese sentido, ¿vale? A veces incluso puede ser que estés pensando en un sitio o estés pensando en una situación de que sea para mí, que sea para mí, que sea para mí, y que no estás viendo que a lo mejor ese deseo o esa sensación no te deja ver los pros y los contras también de ese trabajo o de esa relación o de esa situación que tú quieres vivir, ¿no? Que lo quieres con el corazón pero no lo ves con los ojos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, otra energía también para Piscis. Vamos a ver qué quieren decir las cartas con la energía del tarot sobre todo, ¿vale? Porque el tarot es mágico, ellos mismos son los que crean su magia, que es la energía del universo. Mira, la carta de las espadas, mira, con la carta del rey de copas, vuelve a salir del rey de copas, pues lo mismo, porque hay muchas cosas, ¿por qué compartir? Pero hay muchas cosas, ¿por qué luchar? Quizás ahora llevas un tiempo por lo que sea, ¿vale? Por tus circunstancias, estás un tiempo como en stand-by, ¿no? Por decirlo así, y ahora es cuando vas a venir tú, te vas a venir arriba en todos los sentidos. Te vas a conocer tu cuerpo, vas a conocer tu situación como está, vas a estar escuchándote a ti mismo o a ti misma. Y eso es maravilloso, porque eso va a ser una combinación de que te sientas útil, de que puedes ayudar a otras personas, también está muy bien. La reina de espadas nos habla de seriedad, pero también nos habla de distancia, ¿vale? Hay brujedad a lo mejor en una relación que estáis empezando o que lleváis tiempo, y hay como brujedad en el sentido de que hay mucha distancia, puede ser desconfianzas también, no te fías de esa persona o esa persona no se fía de ti, también puede ser. Pero la carta de la reina de espadas nos habla de una persona, pues un poco con carácter fuerte, que puede ser que choque contigo, también, no te digo que no. Pero también hay mucha distancia, pero hay mucho cariño, pero hay mucha distancia, y eso es lo que hace que las energías cambien en ese sentido, ¿no? Tienes en la carta del 8 de copas y nos habla de eso, de tu mundo espiritual, tu mundo de sabiduría, que es lo que tiene que vibrar siempre hacia ti, ¿no? Estar como en una sensación de estar ligero, ¿no? O de estar ligera, de estar, vivir tu vida pero sin tantos, tantas mochilas en las espaldas, ¿no? Por decirlo así. Igualmente el 8 de copas nos habla de alejarse de una situación también, ¿vale? Puede ser un problema de hace tiempo que ya lo tienes más que resuelto, pero que todavía a veces te vienen recuerdos o te vienen cosas que te hacen sentir mal, también diría esto. Bueno, Pici, voy a sacar dos cartitas más y vamos a dejarla aquí la lectura. Espero que sea de tu gusto, sobre todo, y que te pueda ayudar. Nos habla de un periodo de descanso para ti, ¿vale? Y nos habla de, pues en ese periodo de descanso, pues estar más observado o estar más metido en tus cosas. Pueden ser estudios nuevos, términos de carreras, cosas que te vas a poner a aprender también, ¿no? O incluso a tener una observación de lo que tú quieres y lo que no. Estar en tu mundo, ¿no? También la carta del 4 de espada nos habla de estar bien en una relación, estar con una estabilidad, concentrarse en lo que se quiere, luchar por lo que se quiere, ¿no? Porque a lo mejor hay algunos que todavía estáis con miedo de qué hago, qué no hago también. Vamos a ver, otra cartita más. Así me lo dice. Bueno, la torre. Bueno, la torre nos viene a sacar cosas que ya no pertenecen a ti. Quizás llevabas un tiempo viviendo una vida, ¿vale? Que a lo mejor no era para ti. O estabas en un lugar que tampoco era para ti. Y lo que hace la torre es sacarte de esa energía para empezar a tu misma energía, a saber por dónde quieres ir y por qué no, ¿no? Dicen que no hay mal que por bien no venga. Quizás a lo mejor esta torre puede ser que al principio te haga daño o te confunda. Pero esta torre es decir, no hay mal que por bien no venga. A veces es preferible que venga la torre, aunque no la queramos ninguno porque nadie quiere la torre, ¿no? Porque eso es sentirse mal, porque eso es vivir una época en que no sabes por dónde coger la situación. Pero luego todo se resuelve porque todo se pone en el ciclo de tu vida, ¿no? No en el ciclo de la vida de los demás, en tu ciclo. A eso se refería estas cartas. Amigos de Pisis y amigas de Pisis, muchísimas gracias por estar aquí. Espero os haya gustado la tirada y sobre todo que os ayude, que este es el sentido del canal para poder ayudar a las personas. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.